Porque te marchas bien de mi vida Prenda del alma porque te vas Mira que paso toda la vida Nomás pensando si volverás Nunca me olvides, prenda del alma Que yo me quedo pensando en ti Si tú has llorado ya no estés triste Tendrás los besos que yo te di Destino cruel Te llevaste de amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Es el destino Que nos separa Tal vez mi suerte será llorar Y si algún día nos encontramos Para jamás dejarte de amar Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Nee tomando licor No cuidado Ni tomando licor Ni tomando licor No dirLo